Yo soy Laureano Oviña y esto es Desmontando Fariña. En el capítulo 1 aparecemos todos jugando a las cartas en un restaurante con el chivato de Terito. Ese es totalmente falso, totalmente falso. A continuación aparece haciendo una descarga con los hombres de descarga que le llaman hombres braceiros. No sé a dónde salió eso. Son gente que iba a la descarga. Es totalmente mentira. Es totalmente falso que se hiciese así. Nunca se hizo de semejante manera. Porque se hacía de otra manera, pero eso de todos juntos y con la gente de descarga era mentira. En este caso estaría uno. Yo siempre he estado yo solo con la gente de descarga. Y en el sitio de descarga, no tocándome los cojones a 20 kilómetros, en el sitio de descarga, hostia. Situ Miñanco nunca trabajó con Terito. Nunca es nunca. Situ Miñanco empezó trabajando de patrón de un barco de Manuel Carballo Jueguen y de una lancha. Y después se asoció con Tonino. También aparece como una cooperativa. Nunca existió semejante cooperativa. Nunca. Y Terito nunca fue jefe de nadie. Cuando estuvimos juntos, que nos juntamos unos cuantos que digamos a contrabando de tabaco, era porque los portugueses se juntaron ellos. Fue señor Germano, Pedro, de Lisboa. Este fue el que me dijo a mí, que yo estaba trabajando con él, estábamos de socios, y el que me dijo a mí que era bueno que nos juntáramos. Porque los portugueses se habían juntado. Pues nosotros nos juntamos y se juntaron conmigo en la oficina de Pontevedra. Que era mía, mía. La oficina de Pontevedra era mía. Allí quien daba las órdenes era un tal Laureano o Viña. Y Terito allí no mandaba nada. Allí las órdenes las daba yo. También aparece el disparo que me dispara a mi Terito. Es totalmente mentira. Totalmente mentira. Cuando yo deshago la sociedad que la deshice yo, y eché fuera a Terito y a nena de la sociedad, el señor Otero Pérez, alias Terito, me entregó por tres veces unos barcos que estaban cargados a tabaco. Como él sabía a dónde yo iba a descargar, puso los hombres de Harris un vigilando a mí, que eran 22 personas, y se chivaba de los barcos míos. A la tercer chivatazo que me dio, yo estaba en la oficina, cogí la pistola nueve corto, fui a buscarlo al parador, y le disparé. Y José Ramón Barral, alias Dene, que fue alcalde de Rivadumia, estaba con él y lo sabe muy bien. Gracias al que venía conmigo cuando le disparé, fueron, los tiros fueron, la bala fueron para arriba. Si no, lo hubiera jodido, porque iba con intención de matarlo, así de claro. El Terito echó una cagada desde la esplanada del parador, junto al portón de afuera, hasta dentro de la recepción, que soltó carros de mierda, porque dejó un chorro de mierda desde el patio afuera del parador, y él me recició igual, y cayó desmayado. De ahí, fue al cuartel a denunciarlo. Como el sargento era amigo mío, él me denunció a mí, y salió en el condenado. Pero porque el sargento le... Si no, no hubieran jorobado a mí. Eso es así tal cual. Y hay de testigo, que aún está vivo, José Ramón Barral. Jamás existió eso. Jamás. Yo no vi ni la mujer de nadie, pero de nadie, intervenir en ninguna operación de tabaco. En ninguna. Que alguno tenía su querida por ahí, con el marido al lado, que era el cornudo del José Luis Barrala, con la pepita que era la querida de Otero. Pero en la operación de tabaco no aparecía para nada. Eso era cuando tenían libre, iban por ahí de merendeos, y a follar. El cornudo consciente, claro. La mujer de nadie. Allí no aparecía la mujer de nadie. En el capítulo 2, que revienta un depósito de agua, y que aparece dinero suelto, a mí jamás me ocurrió eso. Lo que sí sé, y de buena fuente, es que cuando la operación del año 84, al cual yo no me vi involucrado, había uno de aduanas, que iba en carretilla, ponía la mano por todos lados, y cogía dinero, y tenía un piso que era de picadero, no sé, de mujeres o de hombres, porque era el maricón, o maricón entero, y cuando fue la operación esa, él se asustó, se acojonó, tenía 12 o 15 millones de ventas en el piso, y los tiró por debater abajo, y atascó abajo todo tal, y aparecieron los billetes abajo. En el edificio, y era un funcionario de aduanas, que aún anda por ahí, que no está jubilado. De lo que hablan de la procesión del Carmen, que Sito retrasó la procesión, ese es totalmente falso, y eso es testigo, los propios curas, que alguno aún está vivo de cambados. El tabaco no estaba penalizado, como el gobierno de Suárez, solamente tenía una multa, y te sacaban las propiedades que podías tener, que cogían con tabaco, pero no tenía pena de cárcel. En las elecciones de diciembre de 1982, que de presidente fue Felipe González, alias el Rifa Vacas, a principios del 83, sacó una ley penalizando el contrabando de tabaco. Con cuatro años, dos meses y un día, el tráfico de hachís, estaba prácticamente penalizado, prácticamente lo mismo. Así, muchas personas, que se dedicaban al tabaco, han pasado, a traficar con hachís, porque era más rentable. Pero además sacó una ley, que es la llamada Ley Barrio Nuevo, la 18 barra 83, que penalizó, que las ranchas de alta velocidad, no podían salir, de noche, y de día, cuando salían, tenían que dar conocimiento, a donde iban. Esa ley, solo se aplicó, aquí en Galicia, solo en Galicia, en Andalucía, nunca se aplicó, así le crecieron los enanos, como lo han crecido, en Andalucía, pero solo se aplicó aquí, en ninguna parte de España, se aplicó esa ley. En el capítulo 3, aparece, como yo, como que yo estoy hablando, con mi mujer, Estela García, de negocios, ilegales. Yo jamás hablé, con mi mujer, de temas, ilegales. Yo, con mi mujer, hablaba, de los negocios, legales, que teníamos, de la inmobiliaria, de Asinsa, y de Comercial Oula. En el mismo capítulo 3, aparece, que estamos todos juntos, una boda. Mira señores, yo no he ido, ni a la boda de mis hijas, y si he ido a alguna boda, he ido a alguna boda, de mis hijas, pero a la iglesia, pero ni siquiera a comer, no me gustan las bodas, ni las grandes comidas, como un tío de gente, y jamás he coincidido, con esas personas, ni en comida ninguna, ni en boda ninguna. En el tema, del fútbol, que ahí, aparecemos juntos todos, no me gusta el fútbol, y jamás he ido, a camados a ver el fútbol, ni a ningún otro partido, no me gusta el fútbol. Yo nunca me he reunido, con ellos, jamás. El único amigo, que era, y es, y seguirá siendo amigo mío, es José Ramón Prado Bugallo, alias Sito. Y las veces que he estado, he estado, él y yo. Por cierto, nunca, hicimos nada, juntos, de contrabando de tabaco. Pero yo jamás he estado, junto con Sito, y con las demás personas. Junto con él solo, sí, que era amigo mío, y sigue siendo amigo mío, y lo seguirá siendo. Y Teguete nunca fue jefe de nadie.